amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en la hermosa tienda de TJ Maxx ando ya aquí en esta sección mis amigas porque que creen encontré bien mucha joyita bien hermosa todo lo que está llegando para navidad miren estos que hermosura son de 13 dólares y la marca de ellos jingle and joy es lo único que dice pero están hermosos y luego aquí tienen estos que son muñitos como para los regalos pero estos son de la marca petsy johnson 13 dólares por ellos que hermosos también de esos tienen bastantitos y aquí tienen unos puerquitos bien navideños y unos caramelos o dulcecitos navideños también 13 dólares por estos y estos me enamoré de ellos el señor Gingy o el señor de galleta como le dicen en español este es de 13 dólares yo y mi niñita le llamamos Gingy y luego aquí tiene Gingy así en dorado esto es igual que este 13 dólares miren estos que hermosura 13 dólares por ellos bien bellos y aquí tienen una troquita navideña 17 dólares por esto y creo que ya esto es repetición tienen muchas otras joyitas nada más que para serles honesta yo aquí no he comprado joyitas para saber si son duraderas o no luna norte 17 dólares tienen así con cristalitos enrosadito muchísimas joyitas ahí pueden mirar ustedes de este lado tienen lo de Disney que tienen aretitos así son mini y este tiene tres pares de aretitos con perlitas unos de mini y estos otros dos creo que esto es de Frozen verdad es un collarcito no es de Little Mermaid y es de 13 dólares a ver si lo pueden mirar mejor como que estaba oscurito la sección donde se lo estaba tratando de enseñar 13 dólares por este y aquí alguien se voló uno mis amigas no puede ser que mala onda creo que todo eso es repetición repetición oh miren estos 13 dólares por ellos que bonitos que bonitos verdad los de abajo me gustan ahí está el señor Mickey en 13 dólares y eso no sé qué significará el 222 tendré que investigarle aquí tienen otros pero estos son collarcitos verdad escuchen eso esto me gusta 19 dólares por esto va a parecer una vaca con cencerro y luego aquí tienen este de 17 dólares que diversión andar mirando aquí todo lo que llega me lo quiero llevar todo ¿qué es esa la Gingy? la esposa de Gingy y luego Gingy verdad qué bonitos creo que me gustan más estos será uno hombre y el otro mujer sí también miren qué bien la parejita pues ya que andamos aquí vamos a mirar relojitos chiquense ese cuya son o no mis amigas quien se anima 25 dólares por ese todas las pulseras a ver vamos por pura curiosidad 17 dólares por esta delgadita por andar de metiches aquí verdad 17 dólares por esa ay no a mí me encanta mirar otros 17 miren aquí está todo lo de Michael Kors pero ya saben que aquí no se pueden mirar los precios carteritas 80 dólares de la marca Michael Kors ya llegué aquí a la sección de carteritas bolsitas bolsitas de noche 25 dólares por esta me imagino que la doradita va a ser en el mismo precio y esto no sé qué es mis amigas a lo mejor ustedes sí saben y son son anillos de 4 dólares tienen estas doraditas aquí también ¿dónde están? que se me hicieron bonitas estas se cruzan sobre el cuerpo en dorado y en este otro color salen solamente 17 dólares donde quiera andan las muchachas con esas colgaditas tienen la plateadita 17 por esta también carteritas ¿qué es esto? es una Petsy Johnson me encanta la correa o la agarradera que tiene ahí a ver esta sale a 15 dólares es así de la parte de adentro tiene bastante espacio tiene el cierre aquí compartimento para las tarjetas para su identificación qué bonita ¿verdad? fácil le cabe el celular ahí dentro y luego aquí la tienen en rosadito exactamente la misma cosa y esta me gusta 15 dólares por ella y esta ¿qué eres amiga? estás hermosa también es Petsy Johnson 15 dólares por esta con sus corazoncitos bien hermosa y la tienen en cafecito también qué bonito todo aquí hay algo del señor Steve Madden que es esta qué hermosura es así de la parte de adentro una pequeñita de la marca Chahari pero estas las encontramos donde sea 10 dólares por esta al lado de las carteras están ya las gorritas aquí tienen un set de Calvin 25 dólares por él gorrita y bufanda y luego el de My Cookers que está súper pero súper baratísimo 17 dólares por él creo que también tienen sets así de Steve Madden pero dos gorritas por 17 dólares las tienen así y creo que en azul con negro y llegamos a las bolsas vamos a ver qué encontramos aquí ok vamos a darle una buena pero buena esculcada vamos a empezar aquí en las cross parties esta es de 35 dólares la marca es Aldo así tiene su correa amplia y es solamente un compartimento a ver esto plateado ¿qué eres amiga? de 25 dólares y la marca de ella solamente le miro este papelito colgado aquí igual correa amplia plateada estas pequeñeces miren es de nada más TKNY 25 dólares solamente tiene como un cierre aquí y creo que le miro como un compartimento aquí para tarjetas me imagino esta pequeñita y aquí la tienen así también miren el tamaño de mi mano y el tamaño de la bolsa súper súper pequeña aquí tienen otra de 35 dólares esta abre de aquí y tiene cadenita hasta arriba tú tiene espejo tiene compartimento para las tarjetas fácil le cabe aquí el celular este otro compartimento y la cadena es así hasta arriba TKNY también pequeñita 20 dólares por esta solamente un compartimento en la parte de arriba aquí tienen las tomis esta es hermosa doble compartimento de 25 bastante pero bastante bolsa que hay en estos días a ver ¿qué eres tú? es una Steam Madden qué bonita esta trae es un monederito la correa amplia y trae estas agarraderitas un compartimento y otro ahí también miren el otro día estas que son como slings también tenían unas de Steam Madden 20 dólares por esta ¿dónde estás? ¿será que es esta? no no lo es había unas Steam Maddens bien bonitas 20 dólares por esta y la marca no dice que es está llenísimo de bolsas 25 y es Jessica Simpson un costalito bien peludillo bonita está súper diferente Nine West de 25 dólares esta es así solamente un compartimento esta se me figuró Tommy pero no lo es es esa marca que tiene ahí 30 dólares por ella Pink of Betsy Diamond Card miren esta ella hace cosas súper diferentes solamente 25 dólares la Anne Klein la tienen así en negro y en marrón o guinda en las carteras regulares o más bien bolsas regulares en Klein en rosadito correa amplia sale a 30 dólares y esta es así de la parte de adentro tiene cierra al centro dos compartimentos a los lados cierra con botón así es bien hermosa ¿verdad? y esto rojo rosadito color fuchsia que está aquí son unos toads súper grandes estos no cierran son de 60 dólares y son Urban Expressions no recuerdo si ya miramos hace mucho que vinimos aquí ¿verdad? a lo mejor ni la miramos esta es de 140 dólares y es de la marca Coach compartimento con cierra al centro y dos de botón a los lados que vienen siendo estos más bien es como un imán seca súper pequeñita dos compartimentos a los lados cierra al centro es una Fastback sale a 70 dólares estas grandes las miramos la vez pasada de 60 y aquí están estas que están muy bonitas y diferentes salen a 70 y a lo que veo tiene un compartimento aquí y dos con cierre cierra súper fácil correa delgadita 120 por esta Coach y solamente tiene este compartimento de aquí las correas son así Pepsi Johnson con su cadenita bien hermosa 30 dólares por esta tiene este compartimento de aquí del cliente como que se para oh esta está en la parte de arriba y otro compartimento ahí también me gustó mis amigas que hace uno cuando todo le gusta no tenemos remedio creo Nine West 30 dólares por esa y la tienen en rosavita esta de arriba está hermosa me gusta como tiene el omito de Nine West 35 dólares por ella correa delgada cierra al centro y dos compartimentos a los lados de Nené Laproy también tienen unas hermosas 30 dólares por esta cierra el centro dos compartimentos a los lados ay un arborrello en verde esto se está usando bastante también 20 dólares por esta tiene un compartimento aquí al frente y uno grande en la parte de arriba tienen otro sling 25 dólares por este tiene compartimento aquí tiene este segurito esta es otra bolsa doble compartimento ahí que bonito se puede cruzar de un lado al otro y esto es súper cómodo para que no lastime porque si son iguales que yo que todo le lastima a mis amigas ay es una lata ahorita traigo la bolsa y me anda lastimando mochilita JKNY sale por 50 dólares y esta parece que solamente es este compartimento que está en la parte de arriba viola castellani esto me suena a que va a ser es de 50 dólares así que segura que es hecha en Italia y si miren esta hermosura tiene patitas es de la marca Patricia Nash tiene la correa para hacerse crossbody encantaría mirar dentro nada más que la tienen colgada y está bien amarrada cierre al centro y un cierre en la parte trasera que bonita se me hace hermosa tienen otra aquí y creo que también va a ser la misma marca por el loguito de Patricia que tiene ahí y esta sale a 80 dólares igual tiene su correa para hacerse crossbody esta otra también es Patricia Nash igual con patitas cierra al centro a ver si estos son compartimentos parece que sí tiene compartimentos a los lados que bonitas me encantaría podérselas mostrar bien nada más que las tienen bien amarraditas 90 dólares por esa esa sí cierra al centro y tiene dos compartimentos a los lados con imán parece pero esta se llevó el premio número uno sale a 40 dólares esta hermosura y tiene cierre al centro o no ni tiene cierre al centro mis amigas es un botón y ando nada más en repetición miren las mochilononas de coach que tienen 120 dólares pero es un mochilonononon casi quiero decir que es como tamaño escolar súper súper grande y aquí al frente tienen más regalitos sets de Steve Madden esta es la gorrita y los guantes 20 dólares por este Madden Girl ah no Steve Madden 50 por la mochilita y el gorrito los tienen así 30 por este ese gran los bote de abajo dice que es de 40 dólares 40 por todo eso bueno pues es una bolsita dos amarraderas monederitos otros cuantos sets acá de este lado y aquí llegaron las carteritas de Patricia Nash que sale esta en 40 quería ver a ver si tenía como juntito en la parte trasera monedero 20 dólares y esta también de 40 están hermosas ¿verdad? miren miren lo que acabo de encontrar aquí esta es así son tres piezas la marca creo que es Viking y sale a 60 dólares mis amigas yo quiero esta otra están bien pero bien pesadas y creo que estas van a ser agarraderas así nada más 60 dólares por esta igual pesadísima pero pesadísima vamos a ponerla acá porque les quiero enseñar esta 35 dólares por ella viene con bueno la tapadera es esta de acá esta no trae tapadera tienen esas grandotototas también uy nada más que mis amigas esto si va a estar tan rico 80 dólares por ella pesadísima ahí está vean este ya viene completito trae estos dos o más bien son dos pabletas esto es de 20 dólares y trae uno y la tablita de abajo es otra me gusta que ya vienen completos oh alguien quebró algo por ahí para la cebolla 3 dólares jitomate igual aguacate mismo precio saleros bien hermosos 17 dólares por este para la miel 5 y creo que este es el que muele no oh no este es spray pero como de mes para el aceite este sale en 8 dólares miren 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 estos yo lo quiero 30 dólares por este wow estos están hermosos está pequeñito este 13 dólares por él y es así tampoco no es tan bellos para el wine ay yo también quiero este 20 dólares por él está súper barato miren este mis amigas que se estamos mirando callate la boca ya este sale en 30 dólares es que a mí me emocionan los trastes ahí tienen las pollitas navideñas para la cocina 10 dólares por estas y creo que vienen dos unas de GK&Y con regalitos 8 dólares por esas 7 por estas a ver las de atrás ay mis dedos ya no quieren trabajar se pusieron de huelga aquí están estas otras 10 dólares también y parece que estas tienen 1 2 3 de ellas las de la troquita a ver las de la troquita de cuantos son nada más porque si son de 10 dólares también pero las de 10 dólares vienen con estas incluidas peritas en 20 y luego aquí tienen esta que trae su cucharita ay que bonita salen 20 dólares también todo está hermosísimo bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar porque ya me tengo que ir está un liñón loquísimo la verdad no creía que iba a estar así de lleno el día de hoy 20 dólares por esta es viernes por eso yo ando con que todavía es como jueves 30 25 creo que esto solamente son adornos verdad 20 nos vamos que el eterno me las bendiga gracias por siempre acompañarme un placer traerlas aquí conmigo todos los días nos miramos mis amigas adiós 35 por que amigas no ¡Gracias! Estoy aquí en línea y yo solo me estoy riendo Ricky, ¿qué creen? Que este señor flojo ya cambió de carruaje ¡13 dólares! ¡Ahora anda en avión! ¡Qué diferente! ¡Y en moto! ¡No se salgan! ¡Híjole! Este es de $15 dólares ¿Cómo la ven? Con razón les llegan los regalos tan rápido, ¿verdad? Es que era crueldad contra los pobres venaditos que los trajeron en lo frío $10 dólares por este ¡Ay! Las cosas que se inventan Miren estas Ya vienen empacaditas $8 dólares Me imagino que eso va a ser el mismo precio Mis amigas, yo me sigo despidiendo y luego nada, me regreso Y me vuelvo a despedir y luego me vuelvo a regresar Estas están grandísimas $25 dólares por ella A ver, vamos a ver de este lado Ya que empecé aquí otra vez Aquí tienen estos colores Pero si no quieren navideñas Toallitas faciales ¿Qué es esto? ¿Qué costas son? $25 por este Están pesaditos Cuidado para el cabello Las almohaditas son de $13 dólares ¿Qué costas son? ¿Qué costas son? Gracias por ver el video.